No soy del futuro, no lo soy, soy de tierra 1 Tienes un cacho de Bill dentro de ti y estará esperando para coger fuerza y poseerte otra vez Puedes expulsar a Bill de tu cuerpo con agua de gnomo que se oculta en lugares muy ocultos Yo la encontré en el barranco La primera víctima será nuestra madre Hola chicos, soy yo, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Y chicos, estoy justamente al lado de la casa roja de Etelde, ¿vale? Como es muy peligroso y ya es de noche, he venido solo, ¿vale? Porque bueno, aparte que no podía dejar con los Minijonman a mi madre ni a la madre de Lowe Pues bueno, le he dicho a Lowe que se quede con los Minijonman y estoy aquí solo, ¿vale chicos? Así que esto va a ser una misión tipo Ninja, tengo que ir sin hacer ruido, ¿vale? Porque estoy solo y eso, ¿vale chicos? No sé lo que puede pasar Tengo que encontrar el cuarto objeto, ¿vale? Antes que lo encuentre el discípulo de Bill o otra persona, ¿vale? Porque esto es muy importante Así que estoy muy nervioso, pero me voy a concentrar lo máximo Para poder hacerlo lo mejor que pueda, ¿vale? Y chicos, solamente quiero decir una cosa Y es que si no salgo vivo de aquí, ¿vale? Lowe, Minijonman, mi familia Lo único que puedo decir es que lo he intentado, ¿vale? Que os quiero mucho Y si no me ven más, pues Que no es un adiós, ¿vale? Es hasta un... Hasta luego o algo Si el cielo existe, un infierno Y eso, ¿vale chicos? Bueno Venga, vamos Chicos Estoy ya delante de la Casa Roja, ¿vale? Así que Lo que Voy a hacer Es dar una vueltita, ¿vale? A la casa Voy a mirar por todos los lados Las habitaciones El suelo y todo esto Y no hacer Mucho ruido, ¿vale? Porque yo no sé si aquí Puede ver a alguien, ¿vale? Chicos, me la estoy jugando tanto Es que no saben cuánto, ¿vale? La historia La leyenda Los rumores Los mensajes, ¿vale? De mi ángel de la guarda Y todo esto Confirman Que yo, ¿vale? Voy a morir Aquí En esta casa Joder, tío Esto es una puta locura, tío ¿Qué coño estoy haciendo, tío? ¿Qué coño estoy haciendo? Ahí, chicos Fue cuando me salió El asesino de El asesino de la De la Casa Roja, ¿vale? En ese cuarto A ver si esto Se enfoca Tengo que decir, chicos Que Con la visión nocturna ¿Vale? El enfoque Es más lento ¿Vale, chicos? Porque estoy Casi a oscura ¿Vale? Entonces Por eso algunas veces Cuesta, ¿vale? Cuesta enfocar un poquito Pero es por eso, chicos ¿Vale? Porque Estoy En visión nocturna Total, ¿vale? Y claro Si la cámara No tiene mucha luz Pues no Puede enfocar rápido Chicos Aquí hay un círculo rojo Y a mí Este círculo No me suena, ¿vale? Aquí pone Muere Joder, tío Estoy súper acojonado ¿Vale? Mira, chicos Eso es sangre, ¿vale? Eso es sangre seca Ahí arriba es donde Encontré el martillo, ¿vale? Ese martillo famoso Del asesino De la Casa Roja Chicos También en la invocación De Slenderman Y ver el infierno ¿Vale? Aparecía aquí Enfócate Ahí está Joder, mira Ya lo que hay aquí Illuminati Illuminati ¿Real o Arreal? Vale Voy a salir, chico ¿Vale? Mierda Casi me caigo Vale Vale, son una paloma Vale, son palomas, ¿vale? No sé si la cámara Lo está apreciando Vale, son palomas Es que estaba escuchando Un ruido Y no sabía lo que era Y eran palomas, ¿vale? Estoy mirando, chicos Para todos lados ¿Vale? No sé si Escuché algo, creo Aquí, chico Hay un cuarto misterioso Chico Chico Es el discípulo de Bill No se ve bien Pero es el discípulo de Bill Chicos, el discípulo de Bill Está entrando Está buscando también algo Está buscando algo, chicos El discípulo de Bill El discípulo de Bill Ya está ahí Chico Chico ¡Que concha! Qué coño, tío No sé qué coño Estaba buscando, tío Chicos, estoy súper nervioso Estoy súper nervioso Chicos Es el discípulo de Bill, ¿vale? No sabía muy bien Porque tengo que recordar que estoy totalmente a oscura, ¿vale? Y es el discípulo de Bill, ¿vale? Estaba buscando algo Y si está buscando algo, eso significa que está buscando el cuarto objeto también, ¿vale? Así que tengo que encontrar el cuarto objeto antes que lo encuentre él Pero claro, no puedo hacer ruido, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Joder, tío Chicos, voy a dar la vuelta a la casa Pero no por aquí, por el otro lado, ¿vale? Si el discípulo está ahí, ¿vale? Es porque sabe seguro que está ahí, ¿vale? Entonces voy a dar la vuelta Dejaré la cámara en algún sitio quieto, ¿vale? Escondida y eso Y cogeré una piedra, un palo Y le voy a intentar sorprenderle por detrás, ¿vale? Vale Vamos, venga Coño, tío Me lo vi, tío Ahí está, otra vez Joder, otra vez, tío Joder, mierda ¿Qué coño? Tío, se fue para allá, ¿vale? Me acabo de dar en toda la puta cara, tío Chicos, mira lo que acabo de encontrar Chicos, mira lo que acabo de encontrar Está por ahí Está por ahí No me ha visto No me ha visto Ha escuchado un ruido Pero no sabe dónde estoy Él sabe que no está solo Él sabe que yo estoy aquí Pero no sabe dónde Me voy a ir, chicos, ten cuidado Mira, tú me voy a ir Yo me voy Y bueno, chicos Estoy ya aquí en el coche, ¿vale? Me voy a ir pitando de aquí Tengo que decir, chicos, que Mira, chicos El chichón que me hice, ¿vale? Cuando me escondí por último, ¿vale? Para que el discípulo de Bill no me cogiera Pues entré en un sitio Y bueno, había una tabla ¿Vale? De madera Y me dio en la cabeza Es decir, que me golpeé, ¿vale? Estoy bien Solamente tengo este chichón, ¿vale? Como están Viendo Pero bueno, estoy bien, ¿vale, chicos? Así que eso The Yoman Show Siempre con vosotros Vernos creer Creer es ver Y nos vemos en el próximo vídeo Y chicos, tenemos el cuarto objeto, ¿vale? Bien Bien Así que chicos Un abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!